Por el camino del indio El aire del cerro, las flores del valle Se le enredan en el alma y a ella y a Donata Una luna tucumana que luna piedra y caminos Y junto a la pobrecita le llora montes y ríos Por Tafí del Valle, campos de alcherán También por la bomba y lula es igual por Amaya La criollita santegeña para aliviarlo del frío Le teje un poncho pampa al vallador y perseguido Allá por el barranca y por esa la vida La humilde con la mirada le busca guarida Allá en la doña te ha vuelto por los caminos del mundo Por una cobra por Francia marcando los cuatro rumbos Que Dios lo bendiga, lo tenga en la gloria Por tanto recuerdo lindo sin morir su memoria Un arriero solitario pasó por Altamirano Con un silbo nostalgioso en busca de sus levantos Arriando sus penas por no encontrarlo Se fue lleno despacito del mar o entrerriano Se viene creando el día por el cerro Colorado Y en las espinas del chulqui se estrella un rayo cortado Despierta la niebla con el agua y chaqueña San Francisco de Chañera y también Santa Elena Un aire de abuelos, aire de Dios, su canto de viento Y se durmió en una huella en un estilo sin tiempo Allá pergamino, tal vez Santa Rosa Lo llora toda la pampa en una bordona Ahí anda, donate la vuelta por los caminos del mundo Por una cobra por Francia marcando los cuatro rumbos Que Dios lo bendiga, lo tenga en la gloria Por tanto recuerdo lindo sin morir su memoria